Música Noé Valladares es un cineasta con una larga trayectoria como director, asistente de dirección, actor y productor. Actualmente dirige la Escuela de Cine a SISAM, donde implementó trabajar la comunicación participativa ayudando a la recuperación psicológica y psicosocial de las personas, esto por medio de la radio y el video. Noé lleva ya más de 10 años en este proyecto, pero también Noé desde pequeño tuvo una inspiración muy especial. Bueno, mire, yo soy originario de Ataco, Ataco es un pueblito en las montañas, allá por Apaneca, y bueno, la vida ahí es una vida de montaña, y nosotros en nuestra casa, con mi madre, como nos diamos televisión, ella nos leía cuentos de cipotes, y nos reíamos tanto de ese lenguaje que Salarrué creó, recogido del pueblo. Se parecía como que estábamos ahí oyendo a nuestra gente, los famosos cuentos de cipotes. Después, ya más grande, conocí, cuando estaba en el Centro de Artes estudiando, conocí cuentos de barro. Y hubo un proyecto en el cual se filmaron para la televisión, para Canal 10, varios cuentos. Yo trabajé en uno de ellos. Entonces, Salarrué me pareció un escritor muy popular, muy que recogía la expresión del pueblo. Y entonces empecé a estudiarlo y a leerlo. Y leyendo, leyendo, me encontré el libro Eso y Más. Y ahí encontré el cuento de por qué San Antonio perdió su virtud. Entonces, así se llama el cuento original. Entonces, me gustó porque fíjate que en ese cuento, Salarrué, muestra la madurez de su pensamiento. Su filosofía. Y la filosofía de él es la siguiente. El bien y el mal están juntos. No son separados por su filosofía. Entonces, claro, y el cuento prácticamente es eso. Un árbol. De un árbol sale un diablo y sale un santo. Y tienen contradicciones entre ellos mismos. Profundamente filosófico. El bien y el mal vienen del mismo árbol. O sea, la misma sociedad crea a los dos. Esa es la enseñanza que tiene Salarrué. Y me gustó. Dentro de sus tantas producciones, hay una película que Noé realizó en el año de 1997, llamada La virtud de un santo. Una película alternativa por los elementos con los que Noé trabaja para la realización de esta historia. Yo hice una adaptación. Quise hacerlo en El Salvador. Busqué locaciones en Ataco, en Suchitoto. La quería hacer en Panchimalco porque eran pueblos que a mí me daban las locaciones para hacer ese cuento. Yo soy muy de locaciones, muy de ambientes, de atmósfera. Me gustan las atmósferas populares. Reconstruirlas o tomarlas de la realidad para convertirlas en cine. Y no podía hacer aquí la película. Primero porque no había un staff técnico de cine. Todo el mundo andaba haciendo comerciales, o sea, publicidad. Aquí hay mucha publicidad y a veces la publicidad no deja ver lo que es construir una obra de cine. Una obra cinematográfica requiere otros elementos, otros recursos. La publicidad, como es chiquito, el tiempo, ¿no? Concentrado, etcétera, etcétera. No la podía hacer aquí. No encontré personal suficiente en ese tiempo. Ahora habría. Entonces me fui a Nicaragua, donde había trabajado en varios largometrajes. Y allí había un staff. Y allí hice un staff en 15 días. Y la hice en Nicaragua. Busqué una locación parecida, parecida a un pueblo salvadoreño. Me acuerdo que busqué un... Obligatoriamente tenía que haber una iglesia, obligatoriamente, porque se dan muchas secuencias en una iglesia. Entonces busqué un pueblo que se llama Nandazmo. En los pueblos de Nicaragua. Ahí por Masaya. Salud, San Antonio. Por nuestra misión en la vida. Vos estarás mañana en la iglesia, haciendo milagro. Y yo, ya sabes, rascando unos billetes para poder vivir. Ay Dios, las cosas que uno tiene que hacer en la vida. Vos, te pareces a la zoila. No por el perfil transparente de tu rostro. Ni por el aire divino de tu mirada. La pobrecita no tuvo más remedio que morirse. Ojalá que esté con vos en el cielo. O quien sabe dónde. Hice el equipo, el staff técnico, y alquilamos una casa en el pueblo. Y un compañero que él de producción puso. Esa casa estaba al lado donde decía, se hacen tamales, se arreglan zapatos. Y entonces él puso un rótulo, se hacen películas, de acuerdo, en la casa. Entonces la gente pasaba y decía, sí, aquí se hacen películas. En la casa donde vivía, porque ahí vivíamos. Para poder hacer la película. Estrategia, contraté casi todo el pueblo. Ahí nos daban la comida, participaban de extras. Y pues todo el pueblo ese, todo el pueblo ese participó, es el pueblo de allí. Va a ver películas, vamos a hacer películas. Y entonces yo me decía, vamos a hacer películas. La gente decía, vamos a hacer películas. Porque actuaban en una secuencia. Llenar la iglesia, allá hay más de 300 personas. Las citamos, vengan a hacer películas, vamos a hacer películas. Entonces en esa iglesia, donde se firma de esa parte, el cura llegaba una vez a la semana a dar misa. Entonces le mandamos una carta, nos dijo que sí. Entonces ahí en la iglesia, hacíamos las cosas que queríamos. Esa calle, otro elemento importante, ese pueblo. Lo más importante de ese pueblo es que solo tiene una calle. Entonces ahí pasa todo. Y es en esa calle donde nos firmamos propiamente. Adiós, padre Francisco. Adiós, que te vaya bien. Muchas gracias, muchas gracias, padre. Hola, abuelo. ¿De dónde venís? De jugar. Vámonos para la casa. Bueno. Salvadoreños, solo yo. Y la actriz, Jacinta Escudos, que además es una gran escritora. La convencí, le dije, mira, y le gustó el proyecto. Ella escribió sus textos, la mayoría de sus textos ella los escribió. Dije, yo voy a escribir esto, porque yo soy escritora. Y yo, con toda seguridad, y el actor, el actor, el que hace del santo, ese es un francés que estaba trabajando en una ONG. Entonces lo convencimos, entonces lo convencimos, que es el San Antonio. El diablo es el único actor de teatro. Los demás, ninguno es actor. El que es cura, es un psiquiatra. La vendedora, la vendedora de, no sé si es una poetisa. Sé que ahí hay gente de todo, de todo tipo, amigos, amigos y amigas, que dijeron, hagámosla, hagámosla pues. Y lo importante en la producción es integrar a todo el pueblo. Todo el pueblo estaba feliz haciendo la película. El maligno me acompaña, yo lo conjuro. Me traerá su fuego. No será mi adversario. No vendrá como azufre ni con olor de zorrillo. Lo pido con palabras que limpian la memoria. Aquí estoy, de telatoce. Con mis ojos salen círculos mojados y fogonazos te son. Miro luces. La película que vamos a presentar en Sin Historias es La Virtud de un Santo. Es una adaptación de un cuento de Sala Rue, del libro Eso y Más. Fue hecha en un pueblo de Nicaragua. Y mezclando actores profesionales con no profesionales. Porque me parece que eso es mi línea de trabajo. Siempre lo hago. Me parece bueno trabajar con gente que no son actores profesionales. Para que sea fresca su actuación. Claro que solo una vez la pueden hacer. Es muy difícil repetirse a sí mismo. Eso. Y lo otro es que en Nicaragua puede lograr un equipo técnico bastante sólido. Prácticamente ahí están todos los equipos trabajando conjuntamente. Es una película que duró 15 días de rodaje. Y como un año para la postproducción. Para conseguir los fondos para terminar la película. Como siempre. Y como dos años para conseguir fondos. O sea que son dos años de preparación. 15 días de filmación. Y un año de postproducción. Esa es esa película. Hola Antonio. ¿Sabes que nosotros dos somos hermanos? Sí señor. Hechos del mismo tronco del árbol de Copinol. Irreverente. ¿Qué cosas dices? ¿No te parece un poco atrevido que siendo tú un demonio entres en la casa de Dios? Ahora viste que tengo mucho trabajo. Mucho trabajo. Tú. Pero si no conoces lo que es moverse. Bueno. Así de inmóvil estaba yo cuando el maestro Viruti me hizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!